Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. La Cámara de Comercio abre una nueva convocatoria para su programa 770. Muy contentos de llegar a la quinta versión del programa 770, un programa dirigido específicamente al fortalecimiento de las exportaciones y de la internacionalización en general en las empresas santandereanas. Las empresas seleccionadas serán asesoradas por un equipo profesional de consultores de la Universidad Santo Tomás. Cuando hemos sido beneficiarios encontramos que es una metodología muy transparente en la adjudicación de los recursos, muy juiciosos en el seguimiento de la aplicación de los mismos y en la medición de los resultados. Reciba más información en la línea 652-7000, extensión 719. Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.